¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo unos adornos bien básicos para principiantes Espero que este video les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, en esta ocasión les traigo lo que son unos adornos bien básicos, bien sencillos para todo principiante Y son adornos que se deben de saber Ok, es para principiante, más que es lo que voy a hacer aquí Ok, es para principiantes, pero no voy a explicar cada puismeto, no, es como para principiantes un poco más No tan 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 principiante, ok, es principiante pero como que ya lleva unas dos semanas tocando, ok De esa manera lo voy a hacer, ya que si les pongo a explicar pues cada posición de tono y esto y acá Y luego teoría, pues nos vamos a ir muy muy lentos en el video, no Ok, antes de comenzar quiero invitar aquí a que sigan a Soy Yair García Y para que se suscriban a su canal, ya menos llegué aquí a los mil suscriptores Y bueno, para que lo apoyen, no Ok, pero bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es este video Explicando pues unos adornos básicos para principiantes Uno de ellos se encuentra aquí en el acorde del Do, como lo están viendo ahorita Do Ok, Do Ok, eres principiante, pero como te dije un poquito más No es para principiantes, principiantes, principiantes Para principiantes un poquito más, este, más arriba Ok, ya estamos en un Do El adorno que te voy a enseñar es bien particular en la canción de botella tras botella Es el siguiente Ok Ok, pero la canción no, nada más en puro adorno así Ok, para conseguir esto ahora vamos a hacer lo siguiente Estamos en un Do Lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la primera Así Y para hacer el Adorno ahora vamos a lo siguiente Sexta Anudar tercer traste en la sexta cuerda Luego quinta el aire Luego el medio aquí en el segundo traste en la quinta cuerda Y el anudar acá en el tercer traste en la quinta cuerda Y caes ahí Y es un adorno bien básico Ok La canción nada más la canto y para que podamos ver como queda en una canción Pero de igual manera lo pueden meter en otra canción Ok Y es el disumador Lo pueden meter en varias canciones Nada más que lleve el tono de Do Ok, ahí tenemos esto Otro adorno bien básico es el La El cual es el siguiente Ok Esto está bien fácil Hacemos sexto al aire Y dice aquí en el segundo traste en la sexta cuerda Anudar acá en el cuarto traste en la sexta cuerda Y quinta al aire Y acabas en La Y tocas en la cuerda de la quinta cuerda hasta la primera Casi Y tocas Y ya tienes pues este otro Adorno Ok, ya está fácil No está nada Nada complicado Y ahí lo tenemos Ok, otro adorno también así que bien básico Que deben de hacer es en Fa Aquí está la cuerda de Fa Pueden tocar Fa así O lo pueden tocar también de esta manera Otro adorno es este Este vamos a tocar Fa Y con el Anudar acá en el tercer traste en la quinta cuerda Vamos a tocar una Cuarta al aire Medio aquí en el segundo traste en la cuarta cuerda Y acabas con Anudar acá en el tercer traste en la cuarta cuerda Ahí está Veis aquí un Fa Y otro Puedes tocar Fa así resumido Puedes tocarlo así Y caes al Fa Ok Así Caes así Ok, está bien fácil Nada más pues hay que Hay que aprender bien lo que son los adornos Ok, ya llevamos estos Podemos hacer otro en el acuerdo de Re ¿Cuál es este? De hecho este adorno me lleva una canción de Carlos Rivera Creo que es La cual es Ok, es otro Ok, aquí Sencillo hacemos Quinta al aire Indio en el segundo traste en la quinta cuerda El Anudar acá en el cuarto traste en la quinta cuerda Y cuarto al aire Y caemos al Re Ok Está fácil No está nada complicado Como les digo Para principiantes Pero que ya saben los acordes Pero pues alguna vez Si son principiantes Y les estoy enseñando todo esto ¿Qué otro podemos hacer? Enseñaré un en La sostenido Pero la sostenida Y el principiante No lo domina bien Ok, pero de igual manera Lo explico rápido Y dice este Caes en la sostenida Indio aquí en el Primer traste en la sexta cuerda Una Y luego con el Anudar acá en el tercer traste en la sexta cuerda Quinta al aire Y con el índice aquí En el primer traste en la quinta cuerda Y caes en la sostenida Y ahí está Que ahí está fácil No está complicado Ninguno de lo que estoy explicando aquí Hay otro en el acuerdo De solo un poquito más Más complicado No está complicado Pero está un poquito más complicado Esto es más un ahorro Como para acabar una canción Cuál pues también hay que conocerlo Facilito Como de la siguiente manera Cuarta Al aire Indio en el segundo traste En la cuarta cuerda Cuarta al aire El medio en el tercer traste En la quinta cuerda Bajamos con el índice En el segundo traste En la quinta cuerda Quinta al aire Y acabamos con el dedo en el medio Aquí en el tercer traste En la sexta cuerda Y acabamos así Y acabamos en el sol Y ahí lo tenemos Ok, no está nada complicado Tampoco este ¿Qué otro te puedo enseñar? Uno acá más o menos Podría ser El que va de regreso Para pasar de re A la Hablando de primeras y segundas Hacer cuál de este Caixa en la Cuarta al aire El anular acá En el cuarto traste En la quinta cuerda Bajas con el índice En el segundo traste En la quinta cuerda Y quita el aire Caixa en la Ok, sacando un re Supongamos Y luego pausa un la Y ya caixa en la Y ya otro adorno Bien este O bien básico ¿No? Prácticamente Pues son los adornos Que te puedo enseñar aquí Te podría enseñar Unos adornos Un poquito más Más complicados Pero ya no quiero explicar Como que tan tan complicado Porque como aún son principiantes No quiero como que Bombardearlos mucho De la información Pero sí O sea Si se trata como que Explicar el adornos Más complicado Te puedo explicar este Te enseñé uno La El cual nada más Era este Pero lo vamos a hacer Un poquito más largo Ok No tiene nada más Eso es tan complicado Voy a aprovechar Para explicártelo Ok Vamos a seguir Los mismos pasos Que te expliqué En el de la Así Y callas en la Pero vamos a hacerlo Un poquito más largo Ok Como queda Que de la siguiente manera Sexta al aire Índice en el segundo traste En la sexta cuerda Anudar acá En el cuarto Traste en la sexta cuerda Quinta al aire Índice en el segundo Traste en la quinta cuerda Anudar acá En el cuarto Traste en la quinta cuerda Y quinta al aire Y acaso en la Ahí tenemos Lo compuesto a otro Que nada Pues hay que practicar Todos ahí Y memorizar Casi casi Pues por mi parte Ha sido todo Espero que este libro Les haya gustado Que les haya sido entretenido Y pues que hayan Aprendido algo Algo nuevo Que como les comenté Fue para principiantes Un poquito más avanzados Principiantes que ya llevan Unas dos semanas Tocando Tres semanas tocando Lo cual En ese transcurso de tiempo Ya deben de conocerlo Que son pues todos Los acordes Lo cual que Pues si son muchos acordes Pero lo básico de pérdida Tú tienes que saber Como por ejemplo Ahorita me clavé En puro acorde Básico El único que salió Un poquito de lo básico Fue el del A sostenido Si salió un poquito De lo De lo básico Pero pues igual Si no lo quieren tocar Pues lo pueden omitir Y se aprenden lo otro Espero que esto Les haya gustado Les haya sido útil Si vosotros me pueden apoyar Con su like Y se pueden suscribir Para más videos Yo me despido Pica la campanita Y dale like Saludos Y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!